Era ya la madrugada Cuando se escuchó una voz Desde el fondo de la noche Que melodiosa cantó El sol tiene la alegría Del canto del tomeguín Y si tú no lo sabías Que es el padre del vino El sol se extiende veloz De San Antonio a Maíz Y cuando lo canta la voz De Miguelito Cuní Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero El sol se escucha muy bien El sol que no tiene fin o mara Tocado por Chaputín Y con versos de Guillén Aquel que dijo que el son Le estaba llegando el fin Que no me venga llorando Cuando suene el cornetín Mi tierra linda Porque te quiero Porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero El sol como el romerío Te conserva la salud Pregúntaselo a portillo A portillo de la luz Mira El sol para que te asombre Ya me lo quieren robar Si me lo quieren cambiar Hasta el mismo mismo nombre Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Gracias Omara Tu bendición Eres la diosa de mi canción Felicidades Omara Mucha salud Omara negra linda La gloria eres tú Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Gozalo 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 A la laera La mamita no sabe hacer na' Gozalo 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 Suave Gozalo Que te esta calentando Gozalo 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 La, 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 gozado Mi sangre entero Ahora por donde Gracias por ver el video